Es que no la conoce, ella no la conoce Es que trajo el avión y vinieron aquí por el depilio de Rafael y la estuvimos ¿Ustedes cuándo yo no les salvo, digo, de Estados Unidos? Y no salieron del aeropuerto ¿En serio? O sea, eso no es mentira lo que está diciendo, es que del aeropuerto viene directo para acá ¡Mira! 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 ¿Pero ya estaba coordinada que le iban a pasar el cojín y todo? Ya estaba coordinada ¿Ya estaba coordinada? Ok ¿Y usted también es de San Zuntepeque? Ajá ¿Y va a ir para allá? Bueno, si hacen un tour Sí, con esta pasada fue una estafa Si hubiéramos venido antes y lo hubiéramos visto, le hubiéramos ahorrado todo Sí, sí Bueno, allá abajo nos dijeron, pero no creíamos Y pensamos que era mentira, pensamos que la niña nos estaba mintiendo Y mire usted Es que no era niña tampoco, era muchacha como de 17, 18 años Ajá ¿Cómo? 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 Espere que debe, debe, debe ¿Mucho gusto? ¡Suerte! Ha sido un gusto con los pesos ¿Que va que 7? Si llegan donde Dina Si llegan donde Dina Llegan nosotros, estamos a la par como a dos cuadras Sí, ahí le vamos a ir A la presa, lo vamos a llevar ¿Le gustan las aventuras? hay un palo ahí que viera bien chulo una piscina para que vaya a tirar disculpenme la llena de hongos la piscina lo puede tener incluyámonos todos solo por las pirruñas y si lo desquitamos ahorita y como me dijo y lo siento es que la costumbre este jacqueline a mí se ha acuerdado mira davis con los zapatos no mentira no he hecho nada este style iba yo por ojo me puse pantalones sin stanley sin stanley para dónde puedo estar inventando para dónde puedo estar inventando nombres no no por andar inventando nombres que pena andando zapatos filas de supermercados con pirruñas para que se escuche mejor bien yo por eso me puse el pantalón hasta abajo yo por eso me puse el pantalón hasta abajo don david que no es burles de usted chau ¿qué? jau ¿david? que no se burles don david yo por eso me puse el pantalón hasta abajo yo por eso me puse el pantalón hasta abajo pero no parecen nada es gris el que le otro color que césar estaba abrido otro abriendo también como dijo dijo diablo a carlos carlos a este césar no le caja la mano me dice la otra y si cueste y en sí me dice mejor ni para no equivocarse qué dio eso sí es cierto deben de vender hay que no pegarle pega 1 2 3 a la jacqueline que más faltaba de villas la vecina la que no 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 qué bruto se siente uno me siento como la sala y bruto bruto yo hasta quitar yo jajaja y a jajaja y para ver qué y t no hablan por la oral y la gente callada se han quedado mire miguel y ya sé pero vamos a caminar los nombres porque se me olvidan no es porque no quiera caer sino que se me olvida porque el de quien te decimos y el de pey ay qué bruto esta ensahía más lo que querían comprar su este de pey ahí para mi pey ay chogis 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 ay a ver es que mire nunca había pensado tanto como ahora perdón ven digo yo ya ves por qué no hablaba este miguel por eso y no y no es de la dificultad pues es que no te sabe no pero no sabía no sabía o sea por eso por eso miguel cuál es su otro nombre freddy ajá pero miguel es más freddy si es conocido así como jonathan no jonathan no primero es david no es que a usted le pasa la mía que le dicen el segundo ajá me dicen el segundo es que es porque siempre a uno el primero le dicen ajá no a mí el segundo no me dicen si normalmente va la Ana pero pero la gente que lo conoce de vecino le dicen el que le dice la familia de pequeños el de sombrerito ese el de blanco Isaías la Ana se llama igual que ya anciana ajá ajá qué pasó que pasó estar ahí que le digo que mire david este llevo cuatro años en el canal y no me sé los nombres de todos algunos no me cueva por ahí no tengo lo más tiempo y ni los no es que lo sabe cuándo es lo difícil para mí cuando yo estoy haciendo los pagos de la planilla y que ahí tengo que hacerlo como está en el nombre del duiba y ando buscando voy a poner ejemplos nomás ando buscando por ejemplo a chepe va a que le dicen que a veces por ejemplo ando buscando a chepe y digo yo cómo se llama este como lo encuentro como el encuentro y empiezo uno por uno de todos listados los nombres para buscarlo porque no sé qué llama freddy miguel sólo con lo conozco por chepe y con el pico con el pico y eso que es aquí es cuando aquí en este lugar donde la gente me ha conocido por el nombre no también la mayoría solo aquí tiene vista para al otro lado el agua como freddy mercury freddy mercurio yo pensé que un trabajador de los del campo era o albañiles porque me preguntaban por un por un este david 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 pero tenía otro nombre david alfredo rodríguez algo así me decía no si no ha perdido andaban otra gente nada pero te preguntamos es que es porque como su niñez es lo que así de tener un barranco de grandes piedras que no pudimos entrar aquí al 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 este lugar verdad eso es una orquídea mire yo me quedé viendo entonces repito yo dije así su nombre y ya me quedé bien entonces repito yo dije así su nombre y ya me quedé bien porque la verdad ya que quedaba calladita la verdad mire imagínense esa isaía primera vez que habló parranda la la rana segunda vez que habló parranda no pero va con el nombre a narra no bueno no ha podido conocido no ha podido conocido aparte de eso se lo dicen porana entonces pues si miren lo que le iba a decir que el conductor del micro sé qué rico está aquí por eso no termine el conductor del microbus césar él dice que nos quiere invitar pero a una aventura allá donde él se creció dice que ahí no cualquiera llega ajá donde lo violaron dice ahí no cualquiera llega dice ahí van con la lengua de fuera o sea que sería una misión para los bichos y ajá yo pienso que para los bichos la misión aquí este este miguel ya conoce yo vio que le diera llegamos a un consenso va son las 11 45 am de la mañana 11 45 am de la mañana entonces tenemos que llegar a un consenso consenso a dónde vamos voy a decir las opciones ahorita sí me creo que no es como de para día pero tiene porque ya tendrían que andar los niños ya han sido y segundo es que aquí estamos cerca varios lugares que nunca hemos visitado por ejemplo les voy a decir ahora que ya el sábado está más seguro se puede ir a cualquier lado ya no hay problema de nada vaya hay lugares que nunca hemos visitado así le voy a decir nombres el centro de izalco una huizalco y ella conoce bien ajá sí pero 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 ajá ajá y de día escuchan más opciones pero antes de llegar a huayúa después de una huizalco de salco a titán tercera opción luego está el centro de huayúa por esa misma ruta a las flores hay diferentes lugares está también a paneca por ejemplo está lastimosamente ya está cerrado creo yo parece que por ella escuché que los chorros de la caldera están cerrados que lo han cerrado ya pero obviamente no me lo chorro de galera pero ahí está en a paneca creo yo si el nacimiento de agua digamos que este bordo son peña va peña peña piedra y de ahí el nacimiento de agua pero chorros camaradas cascadas claro de la pared de la pared así tomaba aquí viene el de coco aquí viene el de coco o sea que vuelve a regar te parece un poco amado y que más y ahí el camarada enrique el camarada enrique ahorita pero porque no ha hablado mucho solo está pendiente de quienes van cayendo no lo sabíamos mucho porque vaya les presento a enrique vaya como que casi porque si es del nombre chico y que también él y hagan una cosa porque no está respondiendo la mal para más de este de cesar el peligro mejor vamos en el micro hasta la comida y de ahí vemos dónde vamos